Oye Martín Pues que paso Nos echamos una manita de pócar Pues y pa eso me andas buscando Vamos de entrando Martín Estrano Contreras Un taur profesional Lo respetaba la gente Porque jugaba lejano Era pa' todos los derechos Sabían perder y no gané Pero una joven hermosa Le llevó al corazón Él la convierte en su esposa Antes del altar del señor Es para él una rosa Es un jardín lino Al pueblo Al pueblo Llevo un pulano Ya Martín vino a buscar Pero Martín perdió todo Ya no tenía que apostar Si quieres mirar mis cartas Tienes que pagar por ver Martín contestas Te apostar en mi mujer Tenía unas manos seguras Sabía que no iba a perder Vamos a cantar Vamos a cantarles una canción Que se llama La Rosita de Oliva 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 No me hagas decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir Dicen que los ojos negros no hay que el baño Y que con vencita dicen que hay de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de vida Tú bien sabes que te quiero, mi fricita No me negues tu cariño y tu mía Tengo el alma perdida y yo No me hagas decir, yo soy hombrecito No me hagas decir, yo soy hombrecito y yo soy hombrecito y yo soy hombrecito